Bellas y talentosas en Telepacífico Noticias. 93, 70, 110 son las medidas de Ángelas y Fuentes y con un cuerpo envidiable promete ser una de las modelos más codiciadas de la ciudad de Cali. Mi profesión realmente es administración de empresas, pero en este momento estoy ejerciendo el modelaje y me ha ido, gracias a Dios, muy bien ya hace dos años. Esta caleña es administradora de empresas y está empezando a consolidar su propia marca de ropa interior y vestidos de baño que saldrá muy pronto al mercado. Soy en un proyecto de lanzar mi marca de ropa interior y vestidos de baño, ahí está el proyecto y espero muy pronto poderlos compartir con ustedes. Ángela divide la mayor parte de su tiempo en pasar al lado de sus hijos y esposo que son su mayor tesoro. Me gusta mucho compartir el tiempo libre con mi familia, con mis amistades, pero soy más de plan, cine, paseo, finca. Definitivamente Ángela es una verdadera mujer, bella y talentosa.